AM 630, todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase, colchones Gani, irresistiblemente cómodos. ¿Cómo te va, Nelson? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bueno, qué visita teníamos. No, muy contentos, estuvimos charlando con el negro más temprano, qué divino. ¿Cómo lo negocio? Esto es todo calle, ¿no? Esto lo negocié con Figoli. Perfecto, perfecto. Hago tres pases por día. Y me voy. Estelar. Estelar, ¿no? Está bueno, están de moda los pases, ¿viste? Sí, el otro día se tomó una discusión en Mitre. Mirá, mirá. ¿Quién había inventado el pase? Mirá. Y el único que dijo la verdad fue Eduardo Feynman. Daniel Haddad y yo. Totalmente. Ahí nace el pase. Es verdad. En el año 99. Mirá. 4 de enero del 99. Mirá. ¿Con quién hacías el pase? Con Daniel. Claro. Daniel hacía la primera mañana. 6 a 9 y yo 9 a 13. Ah, mirá. Ahí se inventa el pase con... Bueno, Feliz Sonaje, que ya no están, pero... Totalmente. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien. Contento, feliz. Feliz. Qué alegría tenerte acá, ¿eh? Sos un delincuente. No, no, no. Sí, sí, sí. El delincuente es el otro. Siempre. Pero es una falta de respeto absoluta. Absoluta. Sí, sí. Me quiero quedar, a vivir. Quiero anunciarles que vuelvo aquí a la República Argentina. Ya está. Está hablando limitadores, no yo. No, ese es el limitador. Me cuesta mucho. Yo soy el verdadero. Voy a cerrar los ojos. Escucha. Está sonando montaner. Dale, gas. Es buenísimo. Es muy bueno. A ver. Súbilo, súbilo. Dale, gas. Ahí va. Lo vi. Tengo verano, de maravillas hasta tu piel. De tu boca hasta la vana, maravillas hasta tu piel. Tengo verano, de tu río como ves. Es terrible esto. Muy bueno, muy bueno. Dale este y escuchando radio. No, Rivadavia. No. Iba a rematar con diez, ¿no? No, no, no. No. Qué fuerte esto. Muy bueno. Yo no me doy cuenta aquí, Kiki. Esta es la auténtica radio donde está el auténtico chisporroteo. Voces argentinas. En las demás, no sé. No sé. No sé. Exactamente. Es muy bueno. Qué bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Negro, qué delincuente. Es un delincuente. Es un delincuente. Y hace años que entro la información, señores. Entró Nacho, entró Nacho. Claro. Entró la información. Qué bueno, qué momento. Andate nomás vos. Ah, solo tengo información hacia el delincuente. Qué bueno, qué bueno. Y viene currando así hace como veinte años. Sí, sí. Tremendo. ¿Cierto se llevan para el culo con vos y Nelson? Sí, sí. Sí, ¿no? Hay una interna. Vos estás un poco perlandado, pendejo. Sí, sí. ¿Cómo te dice? Porque me estás faltando al canal. Yo te controlo. Acá, acá. Y acá también, sí, aparece Lucas diciendo, está un pequeño enfermito. Enfermito a las pelotas. Bueno, son los... Se turnan en realidad, Negro. ¿Y quién más va a caer? A veces la ratita se toma vacaciones. Para la culpa mía. Mira, yo te explico, Negro. Acá lo que necesitamos es un tutor. Claro. Porque esta gente no... Digamos, no están acostumbrados al látigo. No. Los jóvenes son así, ¿viste? Son más flojitos. En la época de Haddad hubiese dicho, llamado por teléfono, decía, dame un nombre. Dame un nombre. ¿Qué llamaba a Haddad? Aparte, el frío que corría, ¿no? De grito. Claro, me imagino. No sabía para dónde salía el tiro, hermano. ¿Qué momento? No, una locura. Hay otro Haddad, o no, Daniel. Mucho más reconvertido, más caramelito, más suave. Cambia. Cambia. En esa época era, juntá tus cosas y te vas. Y las cosas y andá. Te juntás las tres boludeces que tenías y te vas. ¿Así? Qué lindo. Es que va. Era bravo. Era bravo, pero sabía. Pero era, claro. Hay que reconocerlo. Mejor, mejor de todo. Bueno, pero ahora en aquel estás más maduro, ¿no es cierto? Yo también estoy más duro. No, pero estás como más tranquilo, Daniel. No me lo nombres a Maduro. No. Muy mal. Muy mal. Claro. Pero es verdad que fue el inventor del pase usted con González Oro. Puede ser. Puede ser. Creo que algo hicieron Hanglin y Mactas también. Ah, ah, bien, bien. Con el gato y el zorro. Con el gato y el zorro. Hanglin en bolas, totalmente. Sí, sí. Siempre, siempre. Claro, claro. Es su único estado, ¿no? Claro. Un beso a Lani Hanglin, un querido amigo. Un beso a Lani. Lo amo, lo amo, Lani. Un beso a Lani. Un beso a Lani. Sí, sí, claro, claro. ¿Quiénes estaban en ese equipo? Estaba Edu. Edu era columnista tuyo. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Estaba Edu, en ese momento Lito Pintos. Lito Pintos. Que era un barra brava. Igual que ahora. No, ahora se sofisticó un poco. Pero yo he pasado cosas al aire que ustedes ni saben. A Lito Pintos, yo era, mi ansiedad me hace hacer el programa muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y un comentario de Lucas podría durar 20 segundos. 30 ya me ponía loco. ¿En serio? Sí, sí. Repartía, pero... Y le digo, Lito Pintos. Y le veo, se le tuerce la cara. Ay, no. Tenía un tumor cerebral. No, se lo sacamos del estudio y lo mandamos a los arcos. Una cosa es fantástica. Pero está bien, por suerte. Está bien. Daniel en eso se portó maravillosa. A mí me contaron una, negro. Yo tengo información. A ver, Luis. A ver. ¿Pero es información? Sí. ¡Tengo información! Bien, bien. ¿Puede ser que una vez te bajaron la palanca de internet? Sí. Ah, eso lo hacía mucho. ¿Qué pasó? Porque yo recibía mensajes de texto en aquel momento. Y hacía tring y tring y a mí él se ponía loco. O sea, con razón, ¿no? Claro. Sí, pero le era comunicado. Ahora está volando el teléfono. Claro. Pero, este... De repente, ¡pap! No había señal, no había... Esto pasó a ser un florero. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, no podías usarlo. No había increíble. Sí, me bajaron. Sin aviso. No, una. Mil. Tenía un neutralizador de señal. Sí, claro. Ah, el inhibidor te metía para que no te andes. No, vos entrabas al despacho que en el tercer piso, abrierte en Nicaragua, y tu teléfono era un florero. Claro, claro. ¡Qué dictador! ¡Qué guacho! ¡Pap! Se cortaba la señal. No podía grabar, no podía andar. Es un avanzado. Pagano, ¿no? Pagano que te hacían. ¡Pap! Es de arriba, sin más que tal, a ni esa, ¿no? Y hablan de espiar. ¡No saben! ¡Déjate de joder! ¡Déjense de joder! El pentágono y la oficina de Daniel. ¡Sal cual! ¡Sal cual! ¡Qué bueno! Era una gran programación. Estaba después Longobar. Ah, muchas gracias. ¿Cuánto es? Dejado Luka, negro. ¿Quién más estaba en Real? ¿Estaba Jorge? ¿Quién más estaba en esa radio? Bueno, Lito. Creo que estaba Ariel Donatucci. ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! ¡Qué rufiado! Ariel Donatucci también. Estaba Valeria Mirabella, la locutora. Y alguien más que no... Porque cambié mucho. Laura Uffal, ¿te olvidaste? ¡Ah, Laura! ¿Novaresio no estaba? Sí, sí. Que hablaba siempre. No, Novaresio estuvo después. Laufal.com Y Almita. Siempre se llevaba la comidita para Almita. ¿Mi hija? Entonces Nelson, mira. Algo no debe conocer la historia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Nelson? Cuéntenlo, no. Por favor, cuéntenlo ahora. ¿Qué pasa, Nelson? Mira cómo se ríen, Nelson. Recibíamos comida a los bestias. Sándwich de miga, media luna, de lo que se te ocurriera. Y siempre Laura agarraba un paquete enorme y decía, no para Almita que está en casa. ¿Existía Almita o era la hija? No existía. Llevaba whisky y no para Almita. Claro. Ahí está. ¿Qué pasa, Nelson? Nelson no puede seguir. Acá también. Se chalean cápsulas de café. No voy a dar nombre. No, no. No. Sí, no voy a dar nombre. Pero hay gente que desaparece sin cápsulas. Yo un par de veces me encanuteo unas cápsulas, pero no, tampoco me vas a acusar de eso. Dos, tres cápsulas. Al lado de Almita, claro. No lo ataquen así. Bueno, hace un rato me mandó un mensaje Luis Majul. Dice, te quiero, negrito. Bien, Luis. No estaba enojado. No estaba porque se enojó un poco. ¿Por qué? Porque le pegamos un poquito al aire. Salió, salió. Bueno, pero bueno. A las 19 te quedás, porque si no, no sería completo. No, no, no. Son tres pases. No, no me acuerdo nada. No, ya está. Pero a las 19 es el mejor pase. Esto es... Cabotaje. Cotillón, cotillón. A las 19. Te tenés que quedar a las 19. Bueno, viene otro día, otro día que venga. Sí, vengo otro día. No exprimas a la gente. Totalmente, no. No lo vas a explotar al negro. ¿Sabés lo que son estas personas? ¿Qué? En realidad te vampirizan. Sí. Sí. Te chupan toda la energía. Por eso te quieren. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Claro. Quieren aprender de vos. Bueno, y vos haces lo mismo. Yo me di cuenta. Uy, quítelo turro, ¿qué es? ¿Qué es un turro? ¿Vos sabés que me di cuenta y me la chupan acá? No. Sí, sí, la energía, digo. Ah, para mí. Sí, claro. Terrible. ¿Ves que tenés que volver a la Argentina? Bueno. Pues ya en Uruguay no te la chupan. No. No, claro. Epa, Luis, cuidado. No sé a ver. Luis, Luis. No, bueno, pero... Luis, ubicate. Viste, los uruguayos son como muy formales todos. Ubicáten. Más conservadores. No es como acá que viste, negrito, quédate. Un asado, esto, lo otro. En Uruguay también lo tratan muy bien, Oscar. Sí, claro. Es local. Sí, pero no tiene la cosa que tenemos nosotros acá, que es mucho más amistosa, vamos acá a comer, de esto, lo otro. Claro, es otra cosa. Bueno, y Jerry Ripper, lo de ustedes, para la Argentina. Y no hay un Luis Majul allá en el Uruguay. No, perdón. Yo busco periodistas que investiguen, como investigo yo, no hay. En el mundo no hay otro Luis Majul. Luis, dijo que ya arregló para la Argentina que viene, ¿no? Ya arregló para la Argentina que viene, ¿no? 2-1. Uuuh. ¿Con quién no? Uuuh. ¿Qué horario? Acá en la radio estás hablando. Sí, sí, sí. Ah, está bien. Sí, en radio. En radio, en radio. ¿Vos qué horario cerraste, negrito? Cuidado. Cuidado. Es un amigo, lo quiero mucho, pero me lo comí hoy. Uuuh. Babi de Chacopá. ¡No! Mañana es el último programa de Babi. ¿Babi? Sí, sí, sí. Cayó Babi. Merto, Merto, ya está. Pero ¿cómo? Siempre, yo, yo, yo. Va, hermano, va. Está bien, está bien. Yo te lo decía. El tema del narcotráfico, que antes no hablábamos. Y sí. Vos no podés tener un narcotraficante acá en la radio. No. No, 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 no. Tipo con conexiones en Rosario, no, no. Que le pegaron un tiro en la pierna por una entrega que no hizo. Es sabido, es sabido. Espera, pero vamos a cargar a dos de un solo tiro. ¿Puedes hacer de 12 a 14? Sí. Así este tiene que hacer una hora más. Ah, claro, claro. Así este hace de 14 a 17. Bien, y sale cagando por el canal. Tengo que ir al canal, ¿no? Pero si term... Vos salís de la corte, ¿no? No, terminás a la misma hora. Pero lo hacemos levantar más temprano, empieza antes. Ah, claro. Bien. Es como te gusta, ¿eh? Es como te gusta. Y si se queda con el horario de Luis, se queda también con el columnista, con Gazulla. No, claro. Gazulla y Benedetti. Gazulla que haga la suya. ¿Qué es eso? La limpiaste a Gazulla. Sí. No, no, no. Al que quiero limpiar es... ¿Cómo se llama el de la... Pablo? Pablo Rossi. Pablo Rossi. La primera mañana. Sí. Le hace el pichín, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Pablo. Bueno. Pablo Rossi. Se levanta muy enojado. Está muy enojado. Muy enojado. Muy enojado, nene. Sí. Le suena el despertador y dice, pa, culpa del populismo. Sí. Culpa del populismo. Yo creo que la mujer se debe llamar Cristina. Pero escúchame, Nelson, para eso puede venir vos y ponés un matiz con Pablo. Primera mañana conmigo, cariño. Tenemos que cambiar la onda porque es demasiado opositora esta radio. Y el año que viene no sabemos, ¿eh? No, espá. Hacemos periodismo. Hacemos periodismo. Hay asado de Radio Rivadavia. Está prendiendo un fuego. Hacemos periodismo, ¿sí? El quincho. Es el quincho de... Es el quincho de Rivadavia. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, el año que viene, ¿de qué van a hablar? Sí, las elecciones. Depende. Todo depende. No está más acá, por el lujo. Bueno, de economía seguro, negro, vamos a tener que hablar. El año que viene, ¿cómo? De economía van a tener que hablar y informar sobre otras cosas que no sean la Cristina. Por supuesto. Vos estás cansado de Rossi, que es medio... Y está Leuco. ¿Vos lo escuchaste? Leuco. ¡Lorila! Acá está, Leucón. Que es mucho peor, que le doy mi pala... Tranquilo. Le doy mi palabrota, se llama. Mi programa. Tranquilo, Alfredo. Tranquilo que tenemos un invitado de lujo. Saludalo a Oscar. Hoy no es un día para goriliadas. Está Oscar. Qué alegría tenerte en la República Argentina. Qué bueno. Querido Oscar. Gracias. Bienvenido. Gracias, Alfredo. Gracias. Igual tenés que viajar a Córdoba. Ahí está. La capital nacional del cambio. Esa es. ¿El cambio qué? ¿El cambio? ¿El cambio cultural? Perdón. Ahí empezó. Ahí le dijimos, no, basta. Se van a subucar, se los gine. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me abro un infarto. Está prendido fuego. Pone muy nervioso. Ay, patria mía, dame una presidenta como Isabel Díaz Ayuso. Eso es una mujer con cojones de verdad. Ah, pensé que iba a decir otra cosa. Con lo que hay que tener. Claro. Le gustó Díaz Ayuso, ¿no? Muy dura con el peronismo. Demendo. Muy dura con el peronismo. Eso es una dirigente política que dice las cosas como tienen que ser. ¿Cuál es el culpable de nuestra decadencia? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el culpable de nuestra decadencia? No. Cristino Fernández. Qué gorila, qué gorila. Negro, está muy gorila. Sí, Alfredo, una pregunta te puedo hacer. Éramos compañeros, yo digo, del plato. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya que somos compañeros del plato hace 30 años. Hace tantos años. ¿Te gusta que tu hijo tenga más éxito que vos? No. Qué mala leche. No hay mala leche. Soy periodista. Qué guacho que es. Somos periodistas, queremos preguntar. Qué guacho que es. Carpetazo. Estoy muy feliz por la carrera del changui. Muy bueno, muy bueno. Pero últimamente está haciendo cosas que no me gustan para nada. ¿Por qué, Alfredo? A mí me gusta, a mí me encanta. Un fenómeno. Luzu, Luzu. La nueva generación. Se está disfrazando de Spider-Man. ¿Por qué no se disfrazó de gorila? De Spider-Man. Claro, si sos kinerista, porque Spider-Man que tiene mucha tela. No, no. Si sos kinerista, Spider-Man que tiene mucha tela, como todos los kineristas. Corruptos, ladrones, castrochavistas. Pero espera, es muy talentoso, Diego. Está haciendo muy bien. La está rompiendo, Diego. Habla la gente joven también. Otras generaciones de las redes. A los jóvenes le tendría que decir, ya que tiene tanto poder e influencia. ¡No voten perónimos! Y no lo dice, ¿eh? Lo escucho toda la mañana y no dice. Habla de otras cosas. ¡No agarren la boleta al frente de todo! Pero no hace falta. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya veo que el año que viene lo veo en la TV pública. ¡No! ¡No, no, no! ¡Caixión! ¡Caixión! No, tiene que ser más... Conduciendo desiguales. ¡No! Con Luli Trujillo. Con Trujillo. Está abierto el Canal 7, sí. ¡Sí! ¿Sí? Sí, nos cuesta plata. Vuela todo en este pase. ¿Es cierto que pagamos por oyente, por televidente? Sí. Mucho no se... No, 5.000 dólares por mes. Sí, está ahí. Ahí en Figueroa Alcorta. Claro, sí. Sí, sí, más o menos. Es un presupuesto de la CNN. Claro, claro. Acá está escuchando Carlitos Burgueño, que te mando un beso. Eso es grande. Bueno, Carlitos también trabajó conmigo. Jessica Bossi. No hay nadie que no haya trabajado conmigo. ¡Uy, un beso a Jessica! Jessica, sí, sí. Sí, sí. Sí, nosotros compartimos ternas con Jessica. Sí, sí, sí. Nos ganó Cinta García. Oye, gente fervorosa en el pase, ¿eh? ¿Qué se ríen? ¡Lusers! ¡Lusers! No es gracioso. No, no, bueno. No, no, perdimos, perdimos. Bueno, no pasa nada. Willy Laborda también. Willy Laborda. Sí, me hace. A mí también me ganó. Es el loser. A mí también me ganó. Pero ya vas a ganar la próxima. Vos también, Río. Pero bueno, Luis, a veces hay que perder. Escuchemos una cosa. En la trama, ¿quién estaba? ¿Luis 1 o Luis 2? ¿O los dos? No, los dos. Los mellizos majul. ¿Conocés? ¿Vos sabías, negro, que hay dos luises? No. ¿No lo viste nunca? Los mellizos majul. Apertar el micro. Ah, mirá. No, es una locura. Una locura. Porque, ¿sabés qué? Descubrí, negro, que a vos te ha pasado. Eres un conductor existoso. Los columnistas a veces te quieren pasar por encima. Sí. Quieren ser conductores. Entonces, no es suficiente un solo Luis. Hace falta otro. Sí, sí. Tenés razón, Luis. No, vos tenés razón. No, yo tengo razón. Sí, sí, claro que tengo razón. ¿Qué es Luis volar? Somos dos, Luis. Sí. Hay dos, Luis. Sí. Uno conduce y otro comenta. Claro. Hoy te vamos a mostrar en la cornisa. Ay, sí, no. Le empieza la amenaza, sí. Hoy te vamos a mostrar en la cornisa. ¿Qué vas a mostrar, Luisito? Esta. No. Esta investigación que tenemos, que es realmente muy fuerte. Mirá. ¿Ah, sí? Sí. Lo invitaron a Nelson Castro. ¿A dónde lo invitaron? A un concierto. ¿Eh? Ah, qué bien, claro. Él es pianista. Sí, sí, pero... A un concierto en el Centro Cultural Kirchner. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Sí, sí, parece que va a tocar el piano. Va a tocar en el piano la marcha peronista. ¡No! Nelson, no. Tremenda la investigación que hiciste, Luisito. Te felicito. Muchísimas gracias. Sí, sí, claro. Te felicito. Soy el mejor. Tenés razón, sos el mejor. Sí, sí, por supuesto. No hay otro como vos. No, no hay otro como yo. Eso sí. Es otro Luis que está para reafirmarme. Y para, de alguna forma, confirmar que soy el mejor periodista de la República Argentina. No es mucho, Luis. No es mucho. No, para nada. Sí, es mucho. Tenés razón. La verdad, bajemos un cambio. Y tiene una alta exposición. Lo escucho en la radio. Lo veo en la tele. Los domingos a la noche. Pará un poco. Que te echan de casa. Tu familia no te deporta. Sal la chica. Claro. La mermelada. La mermelada. Mañana, tarde, noche. La mermelada de Dulciando. Que también. Impresionante. El museo ese que tenés. ¿Le mandaste a Oscar? Ah, no, cuando hizo ahí las comilonas ahí en Dorrego, ¿cómo se llamaba? Leer y comer. La feria de leer y comer. Leer y comer. Ni leíamos ni comíamos. A propósito, podemos editar tu libro. Siempre está editado el libro. Saqueras un bisnique, claro. Tus memorias. ¿Cómo las memorias? Yo ya las tengo escritas, pero las van a publicar mis hijos cuando yo me muera. Claro, claro. Te cuento la verdad de Nelson Castro. La verdad de... Todo, todo. Me interesa, ¿eh? Tremendo, tremendo. ¿No me ha apellido todo? Todo. Apellidos, direcciones. No falta nadie. Nadie, nadie. Tengo de Eduardo, tengo de Gabi, tengo para hacer chocolate. Bueno, olvidate. Vos también. Cuando robaba autos en Martín. ¡No! ¿Qué? ¿Babi? Sí, claro. Mirá. Bajul tenía una maceta en el turco de la esquina, le decían, claro. Qué fuerte. Mirá, ¿y Eduardo también hacía macaco? Bueno, yo... Eduardo sí. Por eso tengo una productora ahí en Guarnes. Claro. Claro. De esa armadera. Revienta la parte de los autos y después, claro. Sí. Y también como parte del museo. Este fue el auto de Jacobo Tina. No. Y así financia. Mentira. Y así financia. Sí, claro. Eduardo, saludalo, Oscar. Tantos años juntos. Tantos años juntos. Gracias. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, Edu. Bien, bien, bien. Qué bien, eh. Bueno, listo, eh. No. No, no puede ser. Cada vez más corto. 17, 21. No, no. Estuvo cinco segundos. ¿No lo viste ayer el ataque de locura que le agarró? Sí. Mami. ¿En la nación? Mami. ¿Con qué le agarró? Mami. Estaba hablando con el pase con Pablo Rossi. Mami. Y mira la cámara y dice, ¡pará! ¡Para! Sí, sí. Al productor, lo repudió. ¿Apetiti? ¿Qué te pasó? Pobre Petiti. Qué más bueno Petiti. ¿Qué te pasó, Eduardo? ¿Qué pasó? Se fuma un charuto. ¡No! No, no. Lo que pasa es que te habla y a vos no te gusta que te hablen mientras vos estás hablando. Eso te desconcentra. Era un homenaje que le quería hacer a Alejandro Fantino. Ah, el pará, pará, pará. ¡Para un poco, voces, pará! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Perdón la pregunta, ¿qué gesto tener una silla para enanitos acá, eh? Divino. Nachito está ahí arriba, disfruta. Mirá, de arriba. Sin micrófono, con silla de enano, ¿viste cómo me quiere esta radio? Cada vez me quieren más. Es para una coctelería para la silla. Salís a comer con tus hijos que pedís la silla grande. Una radio de gente bajita, salvo Nelson, Majul, Babi, yo. Un metro cincuenta y cuatro. Eduardo en su momento. Éramos todos muy chiquitos. Muy chiquitos. Sí, somos todos, ¿no? Salvo Nelson, que salto. Totalmente, un metro noventa, Nelson. Claro, claro. El único. Bueno, pero Eduardo, saludalo. Sí, sí, un ratito más. Un minuto, un ratito más. No te vayas. 17, 22. Decirle lo que lo extrañás. Hola, querido, nos vamos. Muy corto. Demasiado. Muy corto. No lo extrañás a buscar tantos años juntos. Pero decirle algo más sentido, Eduardo. Claro, con corazón. Vino cruzó el charco para venir a saludarnos. Qué bien. Chupabuera. Muy expresivo, sí, sí, sí. Sí, muy cariñoso. Un poquito más, un poquito más. ¿Vos sabés lo que me gustó a mí que me diga te quiero? Sí, sí, sí. Sí, en 20 años. Te aprecio. Muy fría, muy fría. ¿Sabés qué? Siento afecto por vos. ¿Te quiero? Te quiero, Oscar, te quiero. Hacé fuerza, hacé fuerza. Claro. No mucha fuerza. Dejalo salir. Sácalo, sácalo. Te quiero invitar a comer. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Pensá en algo lindo. En Esmeralda, por ejemplo. ¿No te pensé en el inicio de Esmeralda? ¿Algo lindo? Sí. Patricia Bullrich, presidenta. No, no, Eduardo. Está loco. Un mapuche preso. Un mapuche preso. Victoria Donda encadenada. Lavando los platos como su empleada en negro. No, Eduardo. Qué loco. Nos manda queridos Mariano Chediecki. Ah, eso. Sí, vamos todavía. Grande Mariano. Impresionante. Hernán Ambinder, abrazo para el negro. El Bubu. Ah, el Bubu. El productor de mi viejo, pero el doctor tuyo. Claro, obvio. Tu viejo lo tenía loco. Cagado. Pobrecito. Creo, creo que estamos frente al récord de audiencia de YouTube. Así que, muy bien. Hay un montón de gente conectada. Si quieren conectarse, entran a YouTube, buscan Radio Arriba y en vivo y ahí miran el pase. ¿Y nos están viendo? Sí, nos están viendo. ¿Eh? Sí, sí, nos ven, nos ven. Hola, hola. Negro, esto es señal de que te tenés que quedar. Claro, que me tengo que ir. No. Ya está. Manejá. ¿Por cuánto era Lautaro? ¿Por cuánto firmé? ¿Cuánto minutos? Lautaro. Nahuel, perdón. Son 17-24. Nahuel Lautaro. Sí, sí, sí. Nos escribe nuestro amigo Ricky. Ricky, el del hotel alojamiento. Tenemos un oyente que siempre nos escucha del hotel alojamiento. Qué lindo. ¿Pero que estás goleando o te ves el dueño? No, para, para, corta. Para y vuelve. Ok. Termina el pase y sigue. Genio negrito. Es un coito sin interruptos. Sí, claro. Lo invitamos a un trío, nos cae muy bien. No, negro. No. ¿Vos estás para un trío negro o no? ¿Qué querés te diga? Depende del instrumento. Claro. Depende del instrumento, claro. Señores, llegó una torta espectacular. Avillale a Laurita, Buston. Bienvenido. Nelson, vos bienvenido. Mira, negro, lo que llegó. Qué linda torta. Muchas gracias. Una torta con un Martín Fierro. Ventila ya de Cheroga. Muchas gracias. Me lo llevo para el mito. ¿Todo bien? Qué lindo. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a la gente de Cheroga, que nos trajo. Mira qué lindo el Martín Fierro. ¿De dónde es la torta? Cheroga. Cheroga. Muy buena. Son amigos. No es Charuto, es Cheroga. Acá tengo el chico. Gracias a los amigos de Confitería Cheroga por las exquisites que nos mandaron. Cheroga es una empresa familiar que tiene más de 30 años en la zona. Tortas, tartas, masas, Sergio, masa, todo riquísimo. En el Palo Marbianco 2581, en IG, seguilos en Confitería, que en bajo, Cheroga. Muchas gracias. Muchas gracias. Es espectacular lo que trajeron. Bravo, bravo. Muy bien. Tremendo. Mirá, dice Nelson, Johnny, felicidades. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Ah, no, no importa. Me la llevo igual. Para vos. Bueno, negro, querido. Qué va. Muchas gracias. Chao, querido, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de que te vayas, vos lo conocés a Carlos, ¿no? Sí, claro. Es el mejor periodista de Carlos Pagni. Sí, claro. Es el mejor periodista de la Argentina. Luis, es el mejor, Carlos Pagni. No te pongas en los... Nosotros hacemos otras cosas, pero Carlos... Carlos maneja una información finita. No te pongas mal, no te pongas mal. Mirá, 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 mirá cómo se pone. No te pongas mal. No, no, tenés que... Carlos no tiene su... No, no, tenés que... No, Luis, es el mejor de los nuestros. Parece un pequinés, parece un pequinés. Claro. Vos lo podrías invitar. Sí, te voy a morder los tobillos. Terrible. Escuchame, Oscar, ¿no lo llevarías a Oscar un día a Odisear? Por supuesto. Llevarme al Ouija al final. Para el momento, a Ouija. Claro. De lujo. Hoy, negro, vos sabés que la Odisea del humor es un espacio donde están todos los oyentes, participan, pero hoy sería un honor que vos lo cierres con un chiste. Ah, me gusta, me gusta. Muy bueno. Dame. Lo que lo estamos exprimiendo, Oscar. Dame el tema. Decía un tema y yo... Sí. Mientras lo pensás... Al final, al final. Voy a saludar a la inmensa audiencia. Sí, claro. Que sea del humor. Y no se olviden de sumarse a YouTube que estamos de nuevo por batir el récord y van a escuchar el chiste del negrito en vivo. Muchas gracias. Muy bien. Fíjate los nombres y apellidos con cuidado, porque está Oscar. Sí, hoy está negro, te pido, Carlos. Edita bien, Carlos, por favor. Bueno, dice... Que se ve linda, no aparece. No, no, no. No, no, no. Malena Arangoa nos saluda desde Bahía Blanca. Muy bien. Un beso muy grande. Nora dice... Genios, a las 5 no nos perdemos el pase desde Brasil. Qué lindo. Un abrazo, Nora Banucci. Mirá. Marta Blanco dice... Hola, soy Marta de Citibel, les mando un chiste para el pase de las 5, no me lo pierdo. Este va al archivo. Ya está. Sí, mejor, para pelear reciclación. Print de pantalla. Perfecto. Gracias. Diego Andrés dice... Muchas gracias. Por favor, si no es mucha molestia, mandale saludos al colo. Diego y Leandro Quintana, fanáticos tuyos de La Plata. Qué bueno. Qué bueno. Aide Álvarez también nos está escuchando y viendo. Gustavo García Ledesma. Bien. Dice... El dúo de negros oro espectacular. Muchas gracias por la alegría que nos dan día a día. Los estoy viendo vía YouTube. Muy bien. Muy bien. Grace también nos manda saludos. Cristian dice... Hola, siempre los vemos desde Miami. Cristian y Lore. No, Miami. Sos un genio, Carlos. Nos haces reír mucho en el pase con Nelson y Johnny. Son los mejores. A ver qué más tenemos. Esperate. Es impresionante. Qué bárbaro. Cuánta gente. Sí. La gente de la Italia Unita. Mirá, acá justo nos llega un mensaje. Sí. Dice... Me mudé hace poco acá a Italia. Mirá. Los escuchamos con toda la familia. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó? Estábamos ahí... Estuve tomando soda. Se gasificó. En el Florida Garden. En las violetas, en las violetas. Sí. Los saludamos desde hace un mes que nos mudamos acá a Italia. Toda la familia los escucha. Somos desde Argentina, Enzo Dape, de Milán. No. No, no. No era eso. Enzo Dape, mirá vos. Señor Dape, ¿no? Tenés cuidado. Pero bueno, si... Se la precisó. Enzo Dape. Carlos. Un periodista caro de esa. Nada menos. Vos sabés, Negrito, que por ahí no sabés, pero a veces llama, se ve linda para... Sí, sí, se ve linda. La señora se ve linda. Mamita, sí. Marían Prandi nos saluda. Por favor, saludos a Ana Petrelli. Es un nombre real, ¿eh? No son malas palabras. No, no, no. Gracias. Walter Ruppel, Ricardo Bassino, Jorge Baez, Adri Capel, Hernán Tarquini, Miguel Arroyo, Mauricio Ram Ferrante, Mario Famá, Carlos Rojas Ortiz, Daniel Pardini, Lorena Domato, dice... Carlos, te amo. Gracias por hacerme reír. Te amo. Lorena Domato. Bien, aquí me llega uno de las hermanas Justa y Celina. Donde va Justa va Celina. No. ¿Eh? Está muy unida. Está muy bien. Le mandamos un beso. Justa y a Celina. Sí. Gracias Martín Nogueira, Eduardo Saraki, Lore, Santi Berroetea, Pedro... La vasca. Sí. Agarrá esta garcha. No. Negro. No, el vasco agarrá esta garcha. Mirá Nelson, mirá Nelson que se tiene. Sí. Por favor. Perdón, y tengo uno de vagina casi no. No, no. Es rusa. Sí. Alejo de Dovitis, dice... Felicitaciones tardías por el Martín Fierro. Por favor, cuando puedas te pido un saludo para mi compañero de habitación en las Olimpiadas de Ajedrez. Bien. Hugo Herrera. Bien. Y para mí. Bien. Abrazo y seguir rompiéndola. Bien. Lindo mensaje. Pepe Rivera, dice... Carlos, atención, ¿eh? Este es un oyente, es como el profe Jiménez, dice... Los deseos sexuales se denominan libido, con acento prosódico en la segunda. Qué linda. Y, en cambio, líbido es cuando te asustás y quedás amoratado. O sea, muy bien. Ayer en Radio Rivadavia lo pronunciaste más. Es una bolude lo mío frente a tu gran talento, pero igual te... Muy bien, muy bien. Te hago la corrección. Tienes razón. Es una boludeza. Sí. Muy bien. María José Ibarra, dice... Por favor, ¿me podría mandar un saludo, Carlos, en el pase de Rivadavia entre Johnny Nelson? Los miro todos los días por YouTube desde Monterrey, México. Muy bien. Ándele. Récord total en YouTube. Sí. Récord total, pero récord total. Qué bueno. Mucho más de 4.000 personas. Bien. Bien. Cristian me escribe, dice... Hola, Carlos, te escucho todas las tardes trabajando desde Houston, Texas. Quería mandarle saludos a mis abuelos que escuchan toda la tarde el pase. Carlos Ollo y la nona Evita Dolores de Ollo. Hay que estar al pedo, ¿eh? No, no, no. Hay que estar al pedo. Acá mandan un beso para el señor Nico Gersabe, pero no sé qué será. No, no, no. No, no, no. Vamos por Nico. Hay que chequear un poquito. Me parece que es el momento de cerrar. Sí. Y hoy, un invitado de lujo. Bien. Muy bien. Cierra la odisea del humor con un chiste. El gran Oscar González O. ¡Bravo! Libro, vamos. Dame el tema y yo hago un chiste. Por tema. Curas. Payasos. 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 A ver, payasos. Payasos, payasos, payasos. Esperá. Mientras piensas, podés contárselo vos. Claro. No, hoy no tengo chiste en el chiste. Payaso. No, más difícil. Ah, se está acordando el libro de creas. No, uno no puede contar. Por eso, por eso. Sí. Quien tiene la nariz. No, no, no. No, no, no. Eso no. Te lo tirás a propósito. Sí, me dijo. Murciélago, murciélago. Hace tiempo que estás soñando con el chiste del payaso. Sí, sí, sí. A vos tú. Un tema, dame otro tema. Matrimonios. Matrimonios. Una frase, simplemente. Porque hay que ser cultural también en esto. Sí, muy bueno, muy bueno. Mi mujer y yo éramos muy, pero muy felices. Después nos casamos. Oscar, un grande. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!